La siguiente broma no es apta para pubertos y niños por su alto contenido sexual. ¿Quieres menor de edad para esta grabación? ¡Ahora! ¿Quieres estar conectado con nosotros? 55-24-89-59, 55-24-89-66 o 55-24-9003 son las Panda Lines, por supuesto del Panda Show desde los Estados Unidos, 1-866-606-5724, República Mexicana, 0-1-800-849-5020. Soy el Panda, buena noche, ¿quién habla? ¿Qué tal Panda? ¿Cómo estás? La Roberta Aguirre. ¿Qué pasó mi Robert? ¿Cómo andas condenado? Muy bien, aquí, mira, saludándote, felicitándote por tu programa, que está muy bueno. ¿De dónde nos hablas, amigo? Platícanos. De aquí, de la ciudad de Páramo, en California. Platíqueme, ¿a quién le hablamos? Mira, tengo un amigo que se llama Héctor, lo conozco también desde el DF, lo conozco desde hace como unos 12 años o un poquito más. Ok. Trabajamos en una compañía de fotografías y hicimos muy buena amistad, de hecho, somos como hermanitos de leche. No me, no manches. Sí, hace como unos, unos nueve años. Yo andaba con una muchachona que tenía una fantasía de estar con dos cuates a la vez y estuvimos juntos los dos con ella. ¡No manches! O sea, ¿la chava te lo propuso a ti? Ella me lo propuso a mí. Y tú le dijiste a Héctor, tu hermano, ¿sabes qué? Pues sobre, le doblé tiempo. Seguro, pues sí, hay que cumplir ciertas fantasías cuando hay que hacer labor social. ¿Y luego? Entonces, le estoy haciendo, tengo como una semana trabajando lo de que conocí a una muchacha en el trabajo y de que empezamos a platicar y a cotorrear y está bien puesta ella para estar con dos cuates a la vez. Pues es una broma, no tengo a nadie, ¿me entiendes? Ok, ok, hasta está preparado todo. Y luego, y luego, y luego vuelvo a hacer la broma. Entonces, la broma sería, si se puede, que hay alguna muchachona que esté ahí dispuesta a echarnos la mano, hacerle pasar por esta muchacha y que le diga que sí, que está dispuesta, supuestamente ella está parada, tiene muchas ganas, es una fantasía estar con dos. Pero la broma consistiría en que ella le haga preguntas de cómo se va a comportar y qué va a hacer y de repente que le diga, ¿sabes qué? Pues a mí tengo la fantasía de, tengo un aparatito con el que yo me complazco y me gustaría, pues de repente. Roberto ya me dijo que no, pero me dijo que tú sí eres más aventado, entonces si todo está bien, pues también hable que la chava le dé ahí por, ya sabes, por el asterisco, ¿no? No manches. Yo estoy seguro que este cuate va a aceptar porque es medio locochón, es muy, muy, muy loco este cabrón. No se hace el amor solo porque no quiere quedar embarazado. Marco en este instante las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Vamos a ver qué pasa ahorita. Ahora. A la orden, mi general. Señor. ¿Hello? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Estás cambiando, güey? Sí, ¿quién eres? ¿Es el Roberto? Sí, ¿a poco no me reconoces, güey? No, es que el pinche teléfono, cabrón. ¿Qué hace? ¿Te cayó al baño o qué? No, tú entras un número diferente. ¿De dónde me estás hablando? Oh, te estoy hablando del teléfono de aquí de Perlita, güey. Estoy aquí con ella, güey. Oh, pues ese día 525, no sé qué onda. Lo que pasa es que ya ves que te digo que vive en otro estado, traes el número. Oh, pues con la razón, güey. Me lo hablaste a veces y dije, chinga, ¿quién será ese pinche? No, sabes que viene a cobrarle una tarjeta de crédito. Y a veces paga lo que debes, güey. Y sigue. ¿Qué onda? No mames, ya. Ay, güey, está todo medio cachón la tarea con esta muchachota, güey. ¿Dónde estás? Aquí. Pues aquí, pues en el hotelito, papá. Pues donde, que ya te dije ayer, ¿no? Sí, pues ahí te digo que salió, este, salió aquella más, atentando por su, su trabajo y me viene volada, güey. Ahí dejé el bigote con, con Viri. Así que, pocho, papá, pero te vas a aventar, está bien, bien, pues, tota aquí la perlita, ¿eh? ¿Está qué? Está bien, pues, tota la perlita, güey. ¿Sí? Ya saben, yo no soy envidioso como tú. ¿Y dónde estás ahorita? Aquí, perlita. Oh, pues, como estás hablando así como medio callado. No, pues, me estás haciendo su trabajito, ya sabes. Esa rica. Nada más que no, unas fotos, ¿me mandé? Sí, unas fotos. Tranquilo, ahorita, nada más que se me descuide la, la muchacha. Pues, sí, güey, no sé, mamón, yo sí te mando pictures, güey. Si no, no te voy a creer, güey. Sí, pero, pero ni se ve en nada, güey. No, ahorita, ahorita te va a tomar una foto. Sí, cabrón. La voy a, la voy a comunicar, quiere conocerte por teléfono, a ver qué tal, a ver si siento que eres bien aventadote. Dice que, ya le dijimos a los hermanitos de leche, ya le conté lo de pasecita. Dice que, a ver si es cierto que te, que te bajas igual, ¿eh? Sí. A ver, te la va a pasar, ¿eh? A ver, te va a pasar el lector. ¿Tarla? Hola. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Ay, te digo, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Cómo estás tú? No, pues, más o menos. Estoy mal porque tú estás allá y yo estoy acá, eso es lo malo, por eso no estoy tan bien. Pues vente, aquí. Sí. ¿Sí? Sí. No me tientes, no me tientes, que ando botando el trabajo, ahorita me voy corriendo, ¿eh? Sí te tiento, sí te tiento. ¿Y entonces? Vamos. A ver cómo le hago para escaparme del trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Uh, lo que quieras. ¿Cómo qué? Pues, lo que quieras, mamacita, quieres que te lo mames dos horas o... ¿Aguantas cuánto? ¿Por qué tú? Ajá, chiquita. ¿Sí? ¿Aguantas mucho? Pregúntale a quién, ya me conoce. ¿Y se la metiste él o qué? No. No, no. Pero, pues, ya estuvimos una vez con una muchachona y, pues, ahí estuvimos un rato, un buen rato. Sí, ya sé, pero me gustaría verte. ¿Sí? Sí. No, pues, a mí también. Quiero que me hagas muchas cosas. Ajá, ¿cómo qué? Como, como que se te antoja. ¿A mí? A mí me encanta chuparla. Sí, ¿cómo? Me gusta chupar las cositas ricas. ¿Cómo? Pues chupar, que darle la vueltecita a tu clítoris con mi lengua. Jalártelo. Uf. ¿De plano? De plano. ¿Y cómo la tienes? Ah, pues, me defiendo, me defiendo. ¿Para qué te voy a presumir? ¿Para qué te voy a decir? Pues quiero que me presumas. No, 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 ¿para qué? Hay, 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 más o menos, hay. ¿Y te parece que hagamos el trío más violento que jamás te imaginaste? Ok, ¿qué hacemos? Sí. ¿Lo hacemos? ¿Le puedes dar a él? Le doy si se deja. No te rías. Pues pregúntale si se deja. A ver, pregúntale. Dice que, pregúntale. Dice que si te va. Que si te dejas, mi amor. No, ¿qué pasó, cosita? ¡Mi cabeza! Tantito. Dice que no le va a, le va a doler, pero le va a gustar. A ver, le. No, mejor véanmelo a mí todo. Oh, no, pues eso ni, eso ni hablarlo. Todo va a ser para ti. ¿Y qué mal quieres hacerme? Como quisiera hacerte. Quisiera cargarte y molteada de piernas para estar chupándotelo, cargándote y tú chupándomelo. Uf, qué rico. Sí, así. ¿Y a qué hora te vas a venir? Pues ahorita no, gatito. Pues entreténme, qué chamaco, o sea. ¿Qué te anda haciendo ahorita, eh? ¿Qué? ¿Qué te anda haciendo, eh? Quiero que me la metas toda. ¿Sí? Sí. ¿Y esta es gorda? Justa. ¿Por todos lados? Sí, por todos lados. ¿Por dónde te gusta? ¿Por atrás? Ay, a mí también. No, por ahí, merito. ¿Por dónde? Por ahí, merito, por atrás, toda. Rápido y luego lento. Al revés, despacito y después, rápido. Despacito y después, rápido. ¿Y puedo agarrarte todo? Lo que quieras, mi amor. Y te paso la mano por el estómago y luego te agarro los, y te los aprieto. ¿Qué me vas a agarrar? ¿Qué me vas a apretar? Los... Los... ¿Los qué? ¿Los huevos? Los huevos. Ajá. Y la dos con la boca, me los pongo y... Ya vente. Tienes que venirte. Ok, pues ya lo dijiste, ahorita les voy a quedar ahí, chiquita. ¿Ya la tienes dura? Ay, ya, ya está dura. ¿Mucho? Mucho, mucho. Tócalo. Tócalo. Parado, capito. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? A ver, más rápido. Rápido. Sí, sí. Hazlo. Rápido. No te rías, hazlo. Me la estoy acariciando. De verdad, me la estoy acariciando. Járretela por mí, quiero escucharlo. ¿Quieres escuchar, pues? Sí. Es que no puedo muy bien, porque aquí en el trabajo hay mucha gente. No importa, no. Sí. Quiero escucharte. No importa que me vean. No, no importa. Qué rico. Quiero verte. Quiero escuchar cómo te tengo. No, pues ya me tienes bien caliente, bien cachondo. Yo ya estoy mojada. Ya la tengo bien parada y bien mojada. Ella está bien mojada. ¿Están bien? ¿O me quieres pasar la lengua? Yo quisiera darte de besos ahí, no nomás la lengua, sino besártela. ¿Cómo? Así besarte. Jálatela, ándale. Sé lo que estoy haciendo, mamacita. Escucha cómo se la mamó a Roberto, ¿eh? A ver, a ver. Todo lo que te estoy diciendo, se lo estoy haciendo a él. A ver. Mira. ¿Cómo vas, mi amor? Ay, mamacita, hasta parece paleta. ¿Y le vieras la cara? Ya me lo imagino. Ya te imagino, tijáratela. Es lo que estoy haciendo, ¿qué crees que estoy haciendo? Fuerte, quiero escuchar, ponle el teléfono. No se escucha, mi amor, me la estoy salgando por encima del pantalón. ¿Quieres escuchar? Dime cosas. Para entonces yo voy a poner a trabajar mis manos. Ok, mamacita, pues chupásela rico, chupásela bien rico. Porque agárrasela, chiqueteasela sabrosa, chiquita. Chiquetea, mami. Agárrasela los huevos también. Agárrasela los huevos. Acarícate todos los huevos bien apretaditos. Métetela toda en la boca, toda, 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 mi amor, hasta el fondo. ¿Cómo no sé? Toda, toda, mi amor, que no quiere nada. ¿Ah, sí? Así, mi amor, ay, qué rico, ella. Ya me la estoy salgando más rico, chiquita. Pásatela por la cara, mamacita, pásatela toda por la cara. Pásatela. Uy, qué rico, perlita, tía, tía, tía. Eso. Pásatela por la cara, mi amor. Pégate con ella, mamacita, pégate con ella en los labios, chiquita. Ay, Dios mío. Qué rico, chiquita. Pégate con ella en los labios, en las mejillas, pégate. Y pégate así, así, ríe, como así. Pásale la lengua desde abajo hasta arriba, mamacita. Pégate. Pégate. Uy. Así, mi amor, te quiero oír cómo te quejas, chiquita. Y así, así. Así, chiquita. Así, quejas, quejas, que sientes. Y así, mi amor. Moja, 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 moja. Te cuesta bien. Sí. ¿Está gustando? Sí. ¿Está gustando? Sí. Así la quieres, aquí, toda, toda. Ay, qué rico. Ahí te va todita. Está todita, 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 todita. Así, cómese la punta. Uf, 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 uf. Y así. Sí. Uf. Dime que soy el amor. ¿Quieres mucho, mami? ¿Quieres más? Sí. ¿Quieres mucho, mucho? Sí. ¿Qué pasó, mamacita? ¿Ya aclapaste? Ay, cómo es, patrón. Ah, bien cachón. Bien cachón de la mamacita. No mames, una pinche venidota, güey. ¿Qué es que me gritó la cabrona, güey? ¿No oíste lo que me gritó, güey? ¿Qué? ¿No oíste lo que me gritó la cabrona ahorita que le eché todo en la boca, güey? No, no oíste lo que me gritó. ¿Qué me gritó? ¿Cómo así el panda de show? Porque eso es una broma. ¡A toda máquina, baboso! No manches, estoy sorprendido. Oye, ¿qué traje, Héctor? No manches, eso se comió. ¿Qué pasó, panda? Esto fue una broma pornográfica, hijo. Oye, pues es que estaba bien cachón de la vida. No manches, oye, la perlita, pero, pero cañón. Ya me imagino a todos los que están escuchando a través de panda, popradio.com y panda, showradio.com. Oye, ¿qué cansa, perlita, contigo? No, hombre, pero la de veras que ya me tenías, pero... Yo creo que a más de uno lo traías, pero con la... Pero, pero cañón, ¿eh? Así que en la manita de... ¿Tú también, panda? No, pero sabes que así se ganó su armaño, ¿eh? Sí, no, pero cañón. Oye, pero me dio mucha risa cuando la hija de Calimel... Pero tú no lo escuchaste, Héctor, cuando dice... ¿Dime que soy una puta? ¿No te cercioraste tú, Héctor, que te dijo eso? No, 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 no lo he oído, oído. Hijo de Calimel, pero bueno... Estaba muy entretenido el hombre. Oye, ¿y cómo le estabas haciendo para hacer los gemidos, este, perla? Ah, pues digamos que hacer lo que ellos quieren. ¿Qué, qué? Porque sabe, sabe, si sabe lo que nosotros queremos. Ya ves. Ah, o sea que ya tienes muchas experiencias. Eres una... Golosa. Pero... Pero se oía real, no manches, ¿no? No, no, cañón. Roberto, ahí está Héctor, ¿qué le dices? Papirín. Ya colgó aquel, güey. ¿Ya colgaste? ¡Héctor! Yo soy Héctor. Ah, ¿y Roberto? Yo creo que ya se vino. Oye, bueno, pues ahorita le marqueremos. Héctor, de verdad, muchísimas gracias. No, Panda, nada más que eres mi ídolo. Después de Cristian Castro, Panda, eres mi ídolo. No manches tu vida, hijo de Calimel. No, 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 con otra cosa. Pero ¿cómo que con el Cristian Castro? Es mi ídolo. Pero después de él estás tú, Panda, no hay más. Está cañón. En fin, nos vemos, Héctor. Cuídate mucho ahí en California. Igualmente, Panda. Cuídame mucho. Bye, bye, bye. Perlita, muchas gracias, mija. Gracias. Lo haces riquísimo por teléfono. Nos vemos, cambio y fuera, señores. Hasta aquí el Panda Show Internacional. Gracias por acompañarnos en Pandapopradio.com y Pandashowradio.com. Soy el Panda Zambrano. Gracias, buenas noches. Pásenla bien. Parra más bromas. Entra a Pandashowradio.com, Pandapopradio.com o a la futbolera radio.com.mx. Así para, por la cara, mi amor. Pégate con ella, mi amacito. Pégate con ella en los labios, chiquita. Ay, mi señor. Carrico. Pégate con ella en los labios, en esas mejillas. Pégate. Pásale la lengua desde abajo hasta arriba Te quiero oír como te quejas Quiero oírte como te quejas chiquita Así, chiquita Y quejas, te sientes Sí, mi amor Moja la tocha Moja la tocha Sí, está gustando Así la quieres, así, toda, toda Ahí te va todita Todita, todita, todita ¿Quieres mucho, mami? ¿Quieres más? Sí ¿Quieres mucho, mucho? Sí ¿Qué pasó, mamacita? ¿Ya aclapaste? Ay, cómo es, patirrín Bien cachón, bien cachón de la mamacita No mames, una pinche venidota, güey ¿Qué es que me gritó la cabrona, güey? ¿No oíste lo que me gritó, güey? ¿Qué? ¿No oíste lo que me gritó la cabrona Ahorita que le eché todo en la boca, güey? No, no oíste, te dije Que me grita ¿Cómo sigue el panda de show? Porque eso es una broma ¡A toda máquina, baboso! No manches, estoy sorprendido Oye, qué trance, Héctor No manches, esto se convirtió ¿Qué pasó, panda? Esto fue una broma Pornográfica, hijo Oye, pues es que estaba bien cachón A la vida No manches, oye, la perlita Pero, pero, cañón Ya me imagino a todos los que están Escuchando a través de Panda Pop Radio Punto y Comi Panda Show Radio Punto y Comi Oye, qué trance, perlita, contigo O sea No, hombre, pero la de veras Que ya me tenías, pero Yo creo que a más de uno lo traías Pero con la Pero, pero cañón, ¿eh? Así que en la manita de También están Panda Pop Radio Punto y Comi La siguiente broma No es apta para pubertos y niños Por su alto contenido sexual ¿Quieres menor de edad? Para esta relación Ahorra ¿Quieres estar conectado con nosotros? 55 24 89 59 55 24 89 66 O 55 24 90 03 Son las Panda Lines Por supuesto del Panda Show Desde los Estados Unidos 1 8 6 6 6 0 6 50 y 7 24 República Mexicana 0 1 8 0 8 40 y 9 50 20 Soy el Panda Buenas noches ¿Quién habla? ¿Qué tal Panda? ¿Cómo estás? Hola, Roberto Aguirre ¿Qué pasó, mi Robert? ¿Cómo andas, condenado? Muy bien, aquí, mira Saludándote, felicitándote por tu programa Que está muy bueno ¿De dónde nos hablas, amigo? Platícanos De aquí, de la ciudad de Paramount, California Platíqueme, ¿a quién le hablamos? Mira, tengo un amigo que se llama Héctor Lo conozco también desde el DF Lo conozco desde hace como unos 12 años O un poquito más Ok Trabajamos en una compañía de fotografías Y hicimos muy buena amistad De hecho, somos como hermanitos de leche No manches Sí, hace como unos 9 años Yo andaba con una muchachona Que tenía una fantasía De estar con dos cuates a la vez Y estuvimos juntos los dos con ella ¡No manches! O sea, ¿la chava te lo propuso a ti? Ella me lo propuso a mí Y tú le dijiste a Héctor Tu hermano, ¿sabes qué? Pues ahora le doblé a ti Seguro, pues sí Hay que cumplir ciertas fantasías Cuando hay que hacer labor social ¿Y luego? Entonces, le estoy haciendo Tengo como una semana trabajando Lo de que conocí una muchacha en el trabajo Y de que empezamos a patricar Y a cotorrear Y está bien puesta ella Para estar con dos cuates a la vez Entonces, es una broma No tengo a nadie, ¿me entiendes? Ok, ok Hasta está preparado todo Y luego, y luego, y luego Igual va a ser la broma Entonces, la broma sería Si se puede Que hay alguna muchachona Que esté ahí dispuesta Echando la mano Hacerse pasar por Por esta muchacha Y que le diga que sí Que está dispuesta Supuestamente ella es separada Tiene muchas ganas Es una de sus fantasías Estar con dos Pero la broma La broma consistiría En que ella le haga Pues preguntas De que cómo Cómo se va a comportar Y qué va a hacer Y de repente Que le diga ¿Sabes qué? Pues a mí tengo la fantasía De Tengo un aparatito Con el que yo me complazco Y me gustaría Pues de repente Roberto ya me dijo Que no Pero me dijo Que tú sí eres más aventado Entonces, si todo está bien Pues También darle Que la chava le dé ahí Por, ya sabes Por el asterisco, ¿no? No manches Yo estoy seguro De que este cuate Va a aceptar Porque es medio locochón Es muy, muy, muy loco Este cabrón No se hace el amor solo Porque no quiere quedar embarazado Marco en este instante Las bromas En el Panda Show Las bromas En el Panda Show Vamos a ver Qué pasa ahorita Ahora A la orden, mi general ¿Está me llamando? Señor ¿Hello? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda? ¿Qué habla? ¿Estás cambiando, güey? Sí, ¿quién eres? ¿Es ese? ¿Roberto? ¿Sí? ¿A poco no me reconoces, güey? No, es que el pinche teléfono, cabrón ¿Qué? ¿Se te cayó al baño, qué? No, tú Entra un número diferente ¿De dónde me estás hablando? Oh, te estoy hablando Del teléfono de aquí De Perlita, güey Estoy aquí con ella, güey Oh, pues Es serio 525 No sé qué onda Lo que pasa Que ya Ya ves que te digo Que vi en otro estado Traes el número Oh, pues ¿Cómo crees? ¿Qué te antojas? A mí A mí me encanta A mí me encanta Chuparla ¿Sí? ¿Cómo? Me gusta chuparla Las cositas ricas ¿Cómo? ¿Cómo? Pues aparte Darle la vueltecita A tu clítoris Con mi lengua Jalártelo ¿De plano? ¿De plano? De plano ¿Y cómo la tienes? Pues No, me defiendo Me defiendo ¿Para qué te voy a presumir? ¿Para qué te voy a decir? Pues quiero que me presumas No, no ¿Para qué? Hay, hay Más o menos Hay ¿Y Te parece Que hagamos El trío Más violento Que jamás Te imaginaste? Ok ¿Hacemos? ¿Sí? ¿Lo hacemos? ¿Le puedes dar A él? Le doy Si se quiere Deja No te rías Pues pregúntale Si se deja A él Pregúntale Dice que Dice que si te va Que si te dejas Mi amor No ¿Qué pasó? Cosita Mi cabeza Tantito Dice que Le va a doler Pero le va a gustar A él No Mejor Vénmelo A mí Todo Bueno Pues eso Ni hablar Todo va a ser Para ti ¿Y qué mal Quieres hacerme? Como quisiera Hacerte Quisiera Cargarte Y Molteada De piernas De piernas Para estar Chupándotelo Cargándote Y tú Chupándome Ufff Qué rico ¿Y a qué hora Te vas a venir? Pues ahorita Un ratito Pues entreténme Que chamaco ¿Qué te andas ¿Qué te andas Haciendo Ahorita ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué te andas Haciendo ¿Eh? Quiero que me la metas Toda ¿Sí? Sí Y ¿Y a qué hora ¿Y a qué hora? Justa ¿Por todos lados? Sí Por todos lados ¿Por dónde te gusta? Por atrás Ay A mí también No Por ahí Merito ¿Por dónde? Por ahí Merito Por atrás Toda Rápido Y luego lento Al revés Despacito Y después Rápido Despacito Y después Rápido ¿Y puedo agarrarte Todo? Lo que quieras Mi amor Y te paso La mano Por el estómago Y luego Te agarro Los Y te los aprieto ¿Qué me vas a agarrar? ¿Qué me vas a apretar? Los ¿Los qué? ¿Los huevos? Los huevos Y luego con la boca Me los pongo Y Ya vente No, huey Me lo hablaste Todas veces Dije ¿Quién será ese piso? Me vas a querer Combrarle una tarjeta De crédito Y a veces Paga lo que debes Güey Y sigue ¿Qué onda? No mames Ya Ay, huey Están todos Medio cachones Con esta muchachota Güey ¿Dónde estás? Aquí Pues aquí En el hotelito Papá Pues donde Ya te dije Ayer, ¿no? ¿Qué vas a estar ¿Temprano? Sí Salió Que ella más Atemprano Por su Su trabajo Y me viene volada Güey Ahí dejé el bigote Con Con Viri Sigue Pocho Papá Pero ¿Qué vas a aventar? Está bien Bien puestota Aquí la perlita ¿Eh? ¿Está qué? Está bien puestota La perlita Güey ¿Sí? Ya saben Yo no soy envidioso Como tú ¿Y dónde está ahorita? Aquí Perlita Oh, pues Como estás hablando Así como medio callado No, pues Está haciendo Su trabajito Ya sabes Unas fotos ¿Mandé? Unas fotos Tranquilo Ahorita Se me descuide La La muchacha Pues sí Güey No sé Mamón Yo sí te mando Pictures Güey Si no No, no te voy a creer Güey Sí, pero Pero ni se ve nada No, ahorita Ahorita Te voy a tomar Una foto Sí La voy a comunicar Quiere conocerte Por teléfono A ver qué tal A ver si siento Que eres bien aventador Ya le dijimos Hermanitos De leche Ya le conté Lo de pasecita Dice que a ver Si es cierto Que te bajas igual ¿Eh? Sí Sí A ver Te la va a pasar ¿Eh? A ver A ver Te va a pasar Lector ¿Carla? Hola ¿Cómo estamos? Buenas tardes Ay Te digo ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo estás tú? Pues Más o menos Estoy mal Porque tú estás allá Y yo estoy acá Eso es lo malo Por eso no estoy tan bien Pues vente Aquí ¿Sí? ¿Sí? Sí No me tientes No me tientes Que ando votando el trabajo Ahorita me voy corriendo Sí te tiento Sí te tiento ¿Y entonces? Vamos Ahorita a ver Cómo le hago Para escaparme del trabajo ¿Qué vamos a hacer? Lo que quieras ¿Cómo qué? Pues Lo que quieras Mamacita Quieres que te lo mames Dos horas ¿Aguantas cuánto? Dos minutos Ajá Chiquita ¿Sí? ¿Aguantas mucho? Pregúntale a aquel Ya me conoce ¿Y se la Se la metiste ¿O qué? No No, no Pero pues Ya estuvimos una vez Con una muchachona Y pues ahí estuvimos Un rato Un buen rato Sí, ya sé Pero Me gustaría verte ¿Sí? Sí No, pues a mí también Quiero que me hagas Muchas cosas Ah, ¿cómo qué? ¿Cómo? Tienes que venirte Ok, pues ya lo dijiste Ahorita le voy a quedar ahí Chiquita ¿Ya la tienes dura? Ah, ya, ya está dura Mucho Mucho, mucho Tócala Parado ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué crees lo que estoy haciendo? ¿Qué crees lo que estoy haciendo? A ver, más rápido Rápido Hazlo No te rías Hazlo Me la estoy acariciando De verdad me la estoy acariciando Járratela por mí Quiero escucharlo ¿Quieres escuchar? Sí Es que me opero muy bien Porque aquí en el trabajo Hay mucha gente No importa Hazlo Sí Quiero escucharte No importa Que me vean No, no importa Qué rico Quiero verte ¿Sí? Quiero escuchar Quiero escuchar Cómo te tengo No, pues ya me tienes bien caliente Bien cachondo Yo ya estoy mojada Ya la tengo bien parada Y bien mojada Y yo estoy bien mojada ¿Estás bien? ¿O me quieres pasar la lengua? Yo quisiera darte de besos ahí Y no nomás la lengua Sino besártela ¿Cómo? No, no, sí besarte Jálatela, ándale Siento que estoy haciendo Mamacita Escucha como se la mamó Roberto, ¿eh? A ver, a ver Todo lo que te estoy diciendo Se lo estoy haciendo A ver Mira ¿Cómo vas, mi amor? Ay, mamacita Hasta parece paleta No, ¿y le vieras la cara? Ya me lo, ya me lo imagino Ya te imagino a ti Jálatela Es lo que estoy haciendo ¿Qué creo que estoy haciendo? Fuerte, quiero escuchar Pone el teléfono No se escucha, mi amor La estoy salgando Por encima del pantalón ¿Qué ha de escuchar? Dime cosas Para entonces Yo voy a poner a trabajar Mis manos Ok, mamacita Pues Chupásela rico, ¿eh? Chupásela bien rico Agárrasela Chiquitásela Chiquitásela Sabrosa Chiquitá Chiquitá, mami Agárrate los huevos También Agárrate los huevos Acarícate Todos los huevos Bien apretaditos Métetela Toda en la boca Toda, toda, toda Mi amor Hasta el fondo ¿Cómo se? Toda, toda Métete Ya que no quiere nada ¿Papá, sí? Así, mi amor Ay, qué rico Ella Ya me la estoy salgando Más rico Chiquita Pásatela por la cara Mamacita Pásatela Toda por la cara Uy, qué rico Perlita Tía, tía Esa